Hola, soy la más periodista del pueblo. Cuéntanos, ¿qué te parece toda la polémica del tema del terreno de la joven y de todo lo que está pasando en Panamá? Bueno, la verdad, yo desde el día de hoy en redes sociales publiqué lo que muchas personas estamos de acuerdo, que es una falta de respeto con el pueblo panamino. Para dos mil familias de panaminos que han muerto por coronavirus y no lo han podido despedir, y no solamente los que han fallecido por coronavirus, porque tenemos que tener en cuenta que todos los despedidos que se han dado desde marzo a las fechas, no importa si han sido coronavirus o no, se han tenido que despedir con el mismo protocolo. Cinco personas solamente en el recinto para poder despedir. Pero entonces aquí vemos que el PRD agarra un vacío en la normativa y se va por ahí y hace lo que le gana. Y nosotros no entendemos el día de ayer, ¿por qué el PRD hizo tal fiesta para despedir a las dirigentes que intimaron en el Corredor Sur que va a ir igual? Ni el gobierno ni el partido han dado declaraciones diciendo que si a la muchacha fue un acto de sicariato, si fue que nadie sabe qué pasó y eso a mí como ciudadana me hace sentir insegura, porque cómo es posible que una persona va transitando en el Corredor Sur y de repente llegan unas personas en la última. Eso es un país que seguridad no debería existir. Así que estamos esperando respuestas por parte del partido y del gobierno. Dos, hicieron una fiesta, porque eso es una fiesta, no un cepillo, porque ahí había pancartas, había mariachis, con fuentes de despedida, había de todo. O sea, había gente con banderas del PRD, el fetro tenía la bandera del PRD como si la hija de don Marco Rijo se hubiera muerto. De verdad que eso es una fiesta al respecto con tantas personas que nosotros no hemos podido ni siquiera, ni siquiera dar el pésamo. ¿Qué sabe de ti qué es lo que? ¿Sabe qué? ¿Qué quieren decir aquí? Y usted tiene que ser clarita, que aquí no, 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 que se hace lo que nosotros queremos. Lo que ellos quieran, lo que ellos quieran, porque al final de la noche, la ministra consejera Eida Ruiz, después de tanto cuestionamiento ciudadano que se le dio y hasta por medio de periodistas en las redes sociales, sacó un comunicado diciendo, es que ahora que las iglesias habían abierto, se podía utilizar hasta el 25% de las capacidades de iglesia, después de los danos de seguridad, y que por esa razón se hizo. Cuando muy bien ya se hablaba el protocolo de parte de su humilde institución, de que solamente 5 personas podían ir a los cepillos. Ah, pero entonces, usted y yo hacemos un cepillo con 25% de la capacidad del templo, y a nosotros sí nos llega la policía. Entonces, usted era el 25% antiguo de las capacidades de iglesia. ¡Claro que claro! ¡Eso es el paso de la capacidad! ¡Eso es la policía carnaval! ¡Eso es la policía carnaval! Había como un 500% de personas en el área, porque ni siquiera la iglesia, estaba toda la manzana llena de personas. Si nosotros recordamos, hace unas semanas se dio un cepillo en Pacora, donde unos muchachos llevaban el féretro bailando y saltando y estaban bebiendo, y llegó a la policía y desarmó todo eso rapidito, porque eso es prohibido, eso no se puede. Pero acá nos quedamos esperando las imágenes de represión, nos quedamos esperando la policía llevándose a la gente presa, y nunca sucedió. Entonces el artículo 19 de la Constitución es el que no habrá acuerdos y que me dice, ¿qué pasó? No, este artículo, este artículo es nuestro interés. Aclaro, este artículo es nuestro interés. Ahí está lo de Curundú, para que ustedes enjeca de bono, lo que pasó ahí, eso no es asignamiento, había dicho que usted está equivocado, ahí la gente está lejos, uno de otro. Sí, definitivamente se puede. Me parece que aquí tenemos que hacernos los pendejos para que se llegue. Ahí se puede ver claramente, honorio, el asignamiento y la cantidad de personas masivas que estaban ahí aglomeradas pidiendo el bono, para ver si en este caso le llegaba, y no había molde. ¿Por qué? Porque también el representante de este artículo es un tipo de... ...de... 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 ...que? ...de... ...el presidente no puede, no tiene injerencia sobre cargos de elección popular como el alcalde de Colón, el alcalde de la ciudad de Panamá, pero siempre está el castigo moral, y es que ellos, el presidente, es que nosotros esperamos que el presidente diga algo, que diga esto está mal, no puede seguir haciendo, ustedes son los representantes... ¿Usted cree que el presidente... ...de... ...de... ...que cree que el presidente... ...de... ...el presidente tiene que decir lo que... ...lo que usted tiene que hacer? Claro que no, pero es lo que le toca, no, no tiene que hacerlo... Que tenga todo justo un mejor que hacer este niño, empezó a dar lástigo y se acabó la bala... ...eh... ...que el presidente, el möchten... ...a la juventud del gobierno es un casino, un pasador palido, para pegar a la gente, ...elnde dice que para castigar al capitán explicaron... ...entonces, ¿cuándo? ...el pueblo quiere ver... Oiga, pero si usted ve al final la ministra consejera de Salud... ...estale hablando, y no pasó nada, y el vicio decielo, Es la misma gente, es lo mismo, más de lo mismo... Entonces, ¿qué hago? ¿Me tiro después de la América o me tiro después de el centenario? Aquí lo que nosotros, al día de inicio, y lo que nosotros tenemos que hacer como pueblo panameño es hacer que nuestros derechos valgan. Nosotros tenemos que dejar que nos estén disociando, ya, basta, no nos tenemos que dejar de eso, porque cada vez que el gobierno viene y hace algo, una excepción de la regla para su gente y para sus funcionarios, nos están burlando en la cara, se están pidiendo de nosotros y nosotros vamos a permitirlo. Aunque nosotros pensemos que es algo tonto comentar estas noticias, las personas que me ven y dirán, ah, los perritos son más importantes porque me lo reclaman, es el lindo que el caso de Rex está el caso tal, y tantas cosas iguales, sí, yo lo entiendo, pero estos temas también son muy, muy importantes de hablar. ¿Qué pasa? Que están buscando tu demanda de gratis, porque ahorita no están todos los medios que quieren demandar y recibir demandas. Porque si Angie petarnea, si Angie petarnea, la gente del gobierno dice que nosotros somos oposición, que pertenecemos a una varela, que pertenecemos a otra persona, que barbaridad, Angie. No, yo trato de ser el patante objetivo en todo lo que puedo, y la verdad a mí lo que importa es Panamá. A mí lo que importa es Panamá estar adelante de esta crisis, que estamos pasando una crisis social, de salud, económica. Fíjate que tenemos a Isaac Macri en que Isaac está haciendo el plan Isaac, en nuestra encaloría, el nombre de Angie Ávila, para ver si está nombrada en alguna planita. Isaac está apagado, porque no ha apagado el internet, así que está aquí, entra y sale, entra y sale, y está apagado el internet. Vamos a buscar a Isaac Macri para ver si Isaac es el que investiga, y Isaac va a investigar a partir de ahora. Ahora ponemos el dedo en la chaca y buscamos a Angie Ávila en la planita del Estado, y tal. Aquí aparece Angie Ávila en la C-80 también, honorio. ¡Aguínate tú, mi amigo! ¡No! ¡Esa va a estar, Isaac! ¡Isaac! ¡Está compilado! ¡Es que se fue! ¡Ocaí está! ¿Está viendo pantalla? ¡Isaac! ¿Está bien o le dio algo? ¡No, está bien! ¡No mueve los ojos! ¡Isaac, hable! ¡Está preocupado! ¡No, no, no vamos a dejar a Isaac quietecito! ¿Qué le pasó a Isaac? ¡Está preocupado, está preocupado! ¡Isaac, ponga el audio! ¡De que Angie le quitó el puesto en la C-80! ¡Alla la vida! ¡Angie! ¿Cuál de las cédulas me dirá a tomar por todos los lados? ¡Está apostando! Aquí tiene que ponerle en cuenta a ese montón de gente que acaba allá. A las mil personas tienen que montarlos juntos. Eso es lo único. Porque estamos cansados y es como dicen, el pueblo quiere ver castigo. Porque si a nosotros nos reprimen, hay castigo. ¿Viste el video que subimos? Yo subí en mis redes sociales y los que me siguen, la Angelina y la V. Yo subí un video el sábado donde había un muchacho que estaba fuera de su casa con su bebé a las seis y media de la tarde y le dieron a los policías para llevárselos porque estaba fuera de su casa. Entonces, lo halaron, lo golpearon. Y yo me pregunto, aunque la persona esté incumpliendo la norma, ¿tiene que dar ese trato al pueblo panameño? ¿Y por qué a nosotros si no lo dan? ¡Mándeme, Angie! ¿Usted tiene este video para que me lo mande, por favor? Dale, yo te lo mando ahorita. Y mande el video porque nosotros vamos a poner este de la llega. No tenemos tiempo para más. A las siete de la noche, recuerden que se le ha llegado.